Soy José Antonio Alonso, catedrático de Economía en la Universidad Complutense. Llevo muchos años vinculado a la cooperación, desde el ámbito de la investigación y mi pertenencia a distintos consejos asesores de cooperación en Naciones Unidas y en la Gates Foundation. Por tanto, mi recorrido en este campo es largo. Asistí al origen del Instituto IUDC, en la Complutense, dedicado a temas de desarrollo y cooperación, pero no he pertenecido nunca a ese instituto, aunque colaboré con él en muchas ocasiones. Quiero esto decir que el juicio que voy a dar no está condicionado por mi pertenencia al instituto. He de decir que el instituto ha hecho una labor extraordinaria de formación de personas, profesionales para el sistema de cooperación, de realización de estudios para el acompañamiento de políticas y de promoción de debates para la calificación de diversos temas que ayudasen a hacer avanzar a nuestro sistema de cooperación. Para cualquier universidad, disponer de un instituto como el IUDC sería un activo valioso que tratarían de preservar. Frente a ello, nuestras autoridades, las autoridades del rectorado de la Universidad Complutense, parece que han decidido cerrar el IUDC. Lo considero un notabilísimo error, un mayúsculo error, que sólo puede ser justificado por una estrechez de miras, por una rigidez en la aplicación de criterios, por una insensibilidad hacia las dimensiones sociales de nuestra actividad como universitarios. Confío sinceramente en que esas autoridades revisen esa decisión porque considero que el juicio que han realizado acerca de la actividad, del rendimiento investigador del IUDC es notablemente limitativo para el tipo de actividades que el IUDC desarrolla. Si se considera el conjunto de sus actividades desplegadas en el ámbito de la formación, de la promoción de estudios, el mantenimiento de una revista especializada como foro de encuentro de los especialistas, de promoción de debates, todo ello hacen que la contribución del IUDC al sistema de cooperación y a la propia Universidad Complutense haya sido extraordinariamente valioso. Por eso confío en que esa decisión se revierta. Larga vida al IUDC.